La vida es un juego de un solo jugador. No hay nadie más aquí, excepto tú. Eres Dios, eres conciencia, y esta conciencia está experimentándose en infinitas posibilidades. Cada avatar se usa para otra perspectiva de la experiencia en sí misma. No existe tal cosa como alguien más. Solo la mente puede crear la ilusión de separación. También crea la ilusión de ser el personaje que crees que eres. ¿Quién crees que eres? Es solo otro pensamiento. Literalmente, eres todo, y todos. No te compares con la mente y el cuerpo de los demás. Estás más allá de la forma, lo que realmente eres. No tiene forma. Este universo fue creado para que la conciencia se explorara a sí misma. Fue hecho para ti. No eres un ser humano que existe dentro de este mundo. Eres lo que permite que el mundo exista. Todo existe dentro de ti. Tú creaste todo esto para ti. Simplemente no te has dado cuenta todavía. La vida es un sueño. Y es momento de despertar.